lugares a visitar cuando vengas a México, entonces, pues por ahí está la invitación para que quien no conozca México, quien no conozca Morelia, pues realmente venga y conozca y los que son de aquí y están viviendo en otro lado saben de lo que hablo, saben que son los tamales, saben que es el cañafes y, o sea, y si hay gente en otro lado que me está escuchando, pues qué bonito, ¿no? Porque me pueden escuchar y se van a acordar de cómo es su Morelia, cómo es su ciudad donde nacieron y todo eso, entonces es muy padre saber que alguien te escucha en otro lado que no es México, que no es tu ciudad y de verdad muchas gracias a todos los que se toman este tiempo, ¿no? De estar escuchando mensada y media que digo. Hay veces, y se lo comentaba a estos camaradas sin pelos en la lengua, que había veces que, por ejemplo, los primeros programas que hacía, borré algunos, yo borré como unos ocho episodios que no me gustaron para nada porque yo me, o sea, yo grabo y al día siguiente me escucho o entre, en las siguientes semanas después de grabar yo me escucho y a veces digo, pues aquí dije esto y no me gustó. Y había episodios episodios como este donde realmente sueno como con mucha flojera, pero hay veces que de lo mismo que yo veía que no avanzaba esto como que me daba flojera hacerlo y yo decía bueno, pues ya lo voy a hacer nada más porque, pues para seguir atrayendo gente y todo eso, pero a veces cuando uno hace las cosas sin ganas, en vez de ser productivo es todo lo contrario, entonces yo me dediqué a borrar todos esos episodios y dejé los más buenos y creo que le he atinado porque mucha gente que, que me escucha por primera vez y que yo digo, ah mira, este es mi programa, este es mi proyecto, pues escúchalo y me dicen, ¿sabes qué? Pues está buenísimo, a mí me gusta lo que tú estás haciendo y eso, entonces dije, qué bueno que borré esos episodios porque si no había hecho, oh sí, miras este, ¿sabes qué? Pues muy bonito y todo, pero pues échale más ganitas, ¿no? Y pues bueno, así como fue la temporada uno, con musiquita rica, musiquita chingona, dependiendo del clima, dependiendo de los sentimientos y eso, pues vamos con más canción, una cancioncita que ya lo dije, tiene que ser así, que duela, que te haga recordar y pues que nos la sepamos, que nos la sepamos todos para poder cantar. De mis preguntas tú eres la respuesta y de mis males tú la solución. Desde que tú llegaste a mi vida le diste alegría a mi corazón Eres mi norte cuando estoy perdido, sin duda alguna tú me haces mejor Antes de ti nada tenía sentido, hoy me siento vivo y creo en el amor Y no sé cómo agradecerte Porque cambiaste mi rumbo, el destino, mi mundo y mi suerte Qué bueno es tenerte, qué bueno es tenerte Y sé correspondido, cada vez más fuerte nuestro amor Y he decidido que no voy a soltarte Porque tú eres la parte que me gusta más de mí Qué bueno es tenerte, sin querer me has dado La felicidad con la que tanto había soñado Por eso te agradezco, siento que no merezco Alguien tan perfecto como lo eres tú Que bueno es tenerte, sin querer me has dado Que bueno es tenerte, sin querer me has dado Cada vez más fuerte nuestro amor Y he decidido que no voy a soltar Gracias por ver el video